Alerta, crecimiento del parásito detectado RIAG busca amenazas con los drones Chicos, como acaban de ver, ya está un nuevo evento en RIAG Sería este de matar a los zombies y romper el núcleo La verdad que está bastante, bastante bueno Ya grabé el video, pero como saben, mi internet es lento Así que estoy grabando este pequeño video para que lo tengan al tanto Y vayan a verlo, la verdad que está muy, muy, muy bueno Hay que destruir los dos núcleos y después destruir este Que sería el principal, digamos Pero para eso hay que destruir los dos núcleos y se agitan los zombies, mira La verdad que está muy bueno, así que nada, vayan a verlo y vayan a jugar este modo